¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Efectivamente estamos aquí, no sé si con la misma expectativa que ayer, porque ayer nos quedamos también a la espera de si iba a salir o no la exalcaldesa Cati Barriga a cumplir con su deber cívico, que tiene que hacerlo también en la comuna de Maipú, en el establecimiento Alberto Wittmer. Esto en el tramo horario entre las 8 y media y las 12 del día, según este decreto que así fue emitido por el noveno juzgado de garantía de Santiago, que faculta a la exalcaldesa en ese tramo horario a poder acudir finalmente hasta su local de votación, situación que ayer no ocurrió y que el día de hoy esperamos así ocurra. Nosotros estamos acá fuera de su casa, muy expectantes, por supuesto, esperando a ver si es que en este rango horario que recién les señalábamos va a salir o no la exalcaldesa Cati Barriga a cumplir con su deber cívico. Todo esto también considerando que se emite este decreto por parte del tribunal para, podríamos decir, suspender esta medida cautelar del arresto domiciliario, con la cual ella está, por, por supuesto, los delitos que se le han imputado en esta investigación. Acá, por lo menos en este lugar, el barrio que ustedes ven es un barrio tranquilo, es un sector donde por ahora no hay mucho movimiento. Ha transitado uno que otro vecino de repente en bicicleta, nos ha visto acá porque estamos nosotros también apostados aquí y otros medios, y nos han comentado, ah, vienen a esperar a la vecina, a la vecina alcaldesa, nos dicen también a veces, pero claro, hay expectativas respecto de si va a concurrir o no a cumplir con su deber cívico la exalcaldesa Cati Barriga. Y todo esto también cuando días atrás se amplía una de las querellas del municipio y por lo mismo hay también expectativas de saber si va a salir o no. Aquí al menos, como yo les muestro, está muy, muy vacío la calle, es un lugar bastante, quizás, residencial, acá en la comuna de Peñaflor, donde ella tiene este domicilio, y donde entre otras cosas también podríamos estar pendientes a la votación de su marido, Joaquín Lavín, quien, tenemos entendido, no ha acudido a votar todavía perfectamente. Él también podría salir en algunos momentos más durante esta mañana. Y ahí también consultarle, por ejemplo, si es que tiene noción de si la exalcaldesa irá o no a votar, entendiendo que tiene esta autorización en este tramo horario entre las ocho y media y el mediodía. Sí, eso te iba a comentar, que lo más probable es que vaya, porque esta es una autorización que tienen que solicitar. Si no hubiera tenido interés en ir a votar, no pide la autorización. Así que lo más probable es que vaya. Y se le da una autorización con horario restringido. En este caso, para ella es entre ocho y doce, nos dices tú. Bueno, Daniel Jau había pedido la misma autorización. Está en la misma situación también con detención domiciliaria. Y le habían, al principio, se había postergado la autorización, tanto que no iban a alcanzar a responderle durante el fin de semana. Entonces, era bien poco eficiente si le respondían mañana. Finalmente, su defensa interpuso un recurso de reposición y le respondieron ayer en la tarde. Y Daniel Jau también va a poder votar. Tiene permiso para ir a votar entre las 14 y las 16 horas en la Escuela República del Paraguay, en Recoleta. Así es que también va a votar el exalcalde de Recoleta. Está en una situación... Uno AM, el otro PM. Exacto. Catibarrica AM, hija de PM. Esa es la información que se tiene. Le quedan... Desde este minuto podría ir a votar. Desde las ocho y media, Catibarrica tiene permiso para ir a votar. Lo más probable es que lo haga un fire. Ahí, a todo ritmo, en un ratito más, hasta las 12 y media. Cuatro horitas. También la policía pidió autorización, ¿no? ¿Quién? Sí. ¿Policía? Sí. Tiene que haber pedido. ¿Quiere que le pregunte? Sí. Ya. No, porque si somos... Están en línea directa, sí. No, no, no están directas, pero... Voy a preguntarle al... No le preguntís por la aplicación. Al fiscal. Hay que ver igual las redes ahí, de estos personajes, digamos. Sobre todo acá, la exalcaldesa de Barrica, quien habitualmente sube contenido a su cuenta de Instagram, por ejemplo. Ayer, de hecho, subió una publicación en la mañana, lo que presumía que ya se podría haber estado levantando, o haber pensando ya que estaba pronta a salir. Situación que no ocurrió, así que vamos a estar acá también muy pendientes de aquello. Porque, por lo mismo, al ser una persona bastante activa en sus redes sociales, podría dar ciertos indicios de cuál es su actividad al día de hoy. De ser así, claramente vamos a estar súper pendientes, porque si es que da alguna señal de que irá a votar, hay que estar aquí, por supuesto, para consultar, entre otras cosas, cuál es el parecer de ella respecto a lo que también les comentábamos recién. Días atrás, el 23 del presente mes, cuando el tribunal permite que ella también vaya a votar el día de hoy, en esta jornada electoral, también se da en un contexto donde hace pocos días el municipio de Maipú, que también ahora es querellante, amplía una querella, producto de los delitos que a ella se le están imputando, y por lo mismo acá podría haber también una consecuencia en la investigación que ya está en curso y en el proceso que ella está enfrentando y que la tiene aquí con arresto domiciliario. Por eso es que también es relevante, más allá de que hay una expectativa respecto de que ella es la exalcaldesa de la comuna y que, por supuesto, está también esta situación de que ella está con esta medida cautelar, sin duda este nuevo antecedente en la investigación es también una información relevante y que hay que consultarle también. Y eso porque quizás, pensando en aquella querella, si es que en ese sentido el tribunal determina que con esto se pueda agravar la situación y que en un tiempo más, por ejemplo, podría haber un cambio de alguna medida cautelar, por ejemplo, esta situación en la que ella hasta ahora no se podría haber cumplido. Es decir, afortunadamente ella está con esta medida cautelar que, mediante esta resolución que finalmente aprueba este tribunal, se le permite a ella y a otros personajes de la política y también de personajes conocidos, como ustedes también lo mencionaban, el exalcalde Daniel Jaube, se les da esta autorización, digamos, en este rango horario, claro. Aún no la reformalizan, no tiene que haber todo el proceso de reformalización y ahí seguramente se van a nuevamente pelear a otras cautelares por ambas partes, ¿no? Pero hoy día está todo igual. Ingresó nomás esta nueva querella de parte de la municipalidad en contra de Catibarrica con estos tres delitos, ¿no es cierto? ¿Qué se le sumarían a lo que ya, no es cierto, está hoy día en tribunales? Esa es la historia más o menos de Catibarrica. Ahora sin lugar a dudas que comunicacionalmente le van a preguntar hoy día por eso. ¿Es la posibilidad de tener una respuesta de ella, una cuña de ella, con respecto a esta nueva acción judicial que impuso la municipalidad? ¿Tienes información en torno a si ella pide permiso y no va a aplicar la multa o no? Sí, esa información la verdad hay que revisarla porque incluso lo que se emite como documento es un documento donde se da este rango horario, pero también se especificaba una fecha, que es un documento del tribunal, del noveno juzgado de garantía. Y ahí se especificaba el día sábado 26 de octubre en este rango horario de las 8 y media y las 12 del día. Pero nosotros también estuvimos ayer y el día de hoy consultando con el abogado de Catibarrica y él decía que tenía permitido ir en el rango AM cualquiera de los dos días, cualquiera de las dos jornadas. Que eso es lo que también vamos a revisar porque de no ocurrir hoy, ahí también habría que ver si es que se expone, como tú bien planteas, Aldo, a una eventual multa por no presentarse como lo haría cualquier chileno que no concurre hoy a las urnas. Así que vamos a quedar también pendientes de esa información sin duda porque sería relevante en el caso de que no concurra a votar, bueno, ¿cuál es la consecuencia? Siendo que ella incluso elevó esta solicitud para poder tener este permiso y si no va a votar, claramente ahí habría que revisar si es que hay alguna sanción, por ejemplo, o esta multa que ustedes también están consultando. Así que nos vamos a quedar muy pendientes aquí del movimiento que hay en la comuna de Peñaflor, afuera de la casa de la exalcaldesa Cati Barriga, para ver si es que irá o no a votar en esta jornada electoral. Es bien importante lo que tú dices porque Enricor ella tenía que haber ido a votar ayer. ¿No es cierto? Esta es una interpretación que están haciendo que puede votar hoy día también entre ocho y media y dos y media. Pero Enricor el permiso era para ayer. Ayer tenía que votar entre las ocho y media y las dos y media. Es una interpretación que dice, bueno, puede ir los dos días, como esto de manifestar cuando uno está a más de 200 kilómetros, no ir los dos días sino que ir un solo día. Pero ella tenía, el permiso era para ayer, entre ocho y media y dos y media. Ese a lo mejor te enferma, a lo mejor es un problema también. No he visto el permiso, pero no creo que si ella, porque ella está detenida, no creo que ella pueda salir el día que ella quiera. Así es que a lo mejor habría que ver si el permiso es especificado solamente un día o si el comunicado de prensa hablaba de solo un día. Pero esto no es nuestra cota, si uno está detenido y dice que solo el sábado... Mira, se autoriza la suspensión de la medida cautelar de arresto domiciliario total únicamente el día sábado 26 del presente, entre las 8.30 y las 12 horas, con el solo objeto de que la imputada pueda trasladarse hasta el complejo educacional Alberto Wigner, ubicado en la avenida Pajetito, número 2803, comuna de Maipú, a votar. Bueno, si es así, habría que explicar por qué no fue en el día de ayer y por qué sale en el día de hoy y si efectivamente esa resolución la autorizaba a elegir el día. Habría que conversarlo con alguien que tenga claridad respecto a cuáles son estos permisos otorgados para que vayan a votar. Nos quedamos ahí a la espera, Nico. Si tienes novedades, nos cuentas. Gracias, buenos días. Vamos al Estadio Nacional, uno de los más grandes locales de votación que por remodelaciones del Estadio Nacional estuvo tanto tiempo...